Llegaron los invitados a la fiesta de la sierra Helicosteros privados y avionetas de primera Eran fiesta de alto rango, no podía llegar cualquiera Además era por aire No podían llegar por tierra Los jefes de cada plaza, ahí estaban reunidos No podían fallarle al brother, era muy grande el motivo Festejaban su cumpleaños en un ranchito escondido Había gente poderosa Del gobierno y fugitivo Todo el mundo con pistola y con su cuerno de chivo Varios blancos tiradores en el rancho repartidos Protección del festejado Del calzado de la tribu No hace daño usar sombrero Aunque sombra de los pinos La fiesta estaba en su mundo Y la banda retumbaba Ya no esperaban a nadie Todos en la fiesta estaban Cuando se escuchó un zumbido Y un boludo aterrizaba El señor recibió la orden De que nadie disparara Se bajó una bella dama Con cuerno y camuflaqueada De inmediato el festejado Supo de quien se trataba Era la famosa reina Del pacífico y sus playas Esa grande y poderosa Una dama muy pesada Una dama muy pesada ¿Qué te sabía? ¿Qué te sabía? ¿Qué te sabía? ¿Qué te sabía?